¿Quién ha tenido apoyo en esta carrera que lleva como atleta? Yo le doy las gracias a mi federación de atletismo, que me ha apoyado al 100%, a pesar de que yo sé que ellos creen que no voy a llegar, pero aún así me han seguido apoyando. A Manuel Luna, presidente de Creso, y a Creso, que me ha dado más que dinero la motivación para seguir trabajando, porque a principios de año me lesioné, gracias a la pésima pista que tenemos en el Centro Olímpico, las dos que no sirven para nada, gracias a la federación que me está ayudando con la gasolina y los peajes para llegar aquí a Valleguana y entrenar esta pista durante cinco meses. ¿Y el Ministerio de Deportes? ¿El Ministerio de Deportes cómo se ha tratado? Nada, ni siquiera me he recibido en su despacho, todavía a la hora. ¿Por qué tú dices que tu federación no vente? Y es con Luisín, con el presidente de la federación, Manuel Luna, con todo el mundo, y nada. ¿No te ha llamado el Ministro de Deportes? La federación sí cree en mí, porque si no, no me estaría ayudando. ¿El Ministro de Deportes todavía no ha recibido ni una llamada? Ni una sola. Ni para preguntarme si cómo voy, nada, nada. ¿De ganar la carrera en Tokio, a quién te la dedicaría? A mi federación, a mi familia, a mi pueblo. Gracias, Luis.